Regresaré y le diré a la vida He vuelto para ser tu confidente De norte a sur le entregaré a la gente La parte del amor en mi escondida Regaré la alegría desmedida De quien sabe reír humildemente De este a oeste levantaré la frente Con la bondad de siempre prometida Por donde pasó el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Y agruparé su sueño de tal suerte Que no puedan volar en torbellinos Y cantaré mis canciones al destino Y con mi voz haré temblar la muerte Por donde pasó el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Regaré la alegría desmedida De quien sabe reír humildemente De este a oeste levantaré la frente Con la bondad de siempre prometida Por donde pasó el viento crudo y fuerte Por donde pasó el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Más que te abrió la muerte Ar conquistar mía La alegra Luna 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 塞 Luna